En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Calendario Solkin, Maya. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Lunes 17 de septiembre del 2018. Tenemos el día de el viento magnético. Jun, Ic. El kin 222 de los 260 kines o días del calendario Solkin. Tenemos un portal de activación galáctica. Los casilleros en negro son 52 en un ciclo de 260 días o kines. La energía es más intensa, mantener nuestro centro, nuestra paz y armonía. Al mismo tiempo, comenzamos la onda encantada del viento magnético. 13 días en donde el viento, Ic, marca el propósito. Ic, el viento, es el sello maya número 2. Es el aliento divino. Es el espíritu. Es la dualidad. Nos recuerda que cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. 13 días para realmente prestar atención a la manera que nos comunicamos. Pensar bien antes de hablar. La mayoría de las personas somos muy emocionales y hablamos de lo emocional. El ego, ¿verdad? Dile esto que se cree y luego nos arrepentimos. Tenemos 13 días para prestar atención a nuestra dualidad. Los números en maya no solamente son para contar, tienen cualidades y el viento es 2, por lo tanto es la dualidad. Prestar atención a esos aspectos de luz y de sombra. Estos 13 días, la mayoría negamos las sombras. Nos han enseñado a no reconocerlas. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Todos, todas poseemos sombras. A diferentes grados. Cuando las reconocemos, podemos integrarlas. Porque la mayoría reaccionamos a las situaciones de la vida inconscientemente, emocionalmente, en vez de responder conscientemente. Toma riendas de tu vida. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física, no al revés. El espíritu encarna en un cuerpo físico, utiliza al alma para alcanzar mayores niveles de conciencia. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia física. Una cosa es saber, encarnamos para demostrar que sabemos. Una cosa es conocer el camino y otra es caminarlo. Expresarnos, expresar nuestra verdadera esencia. Hay muchas maneras de comunicar, muchísimas, de expresión. Estos 13 días también es recomendable aprender a guardar silencio. La mayoría nos cuesta guardar silencio. Es como que es incómodo. Inténtalo. Estás en una conversación y guarda silencio. Y vas a ver la tensión que se hace la otra persona. Y es como que alguien quiere hablar inmediatamente. Y dice lo que sea para romper esa tensión. Es de sabios realmente saber cuándo guardar silencio. Y a menudo el silencio comunica más que las palabras. De veras, inténtalo. A veces es mejor guardar silencio y no decir nada que entrar en discusiones que no van a llevar a ningún lado. La mayoría de las personas queremos tener la razón. Y a la mayoría les gusta hablar. Estamos acostumbrados al ruido. A mayor nivel de conciencia, mayor silencio buscas. A menor nivel de conciencia, más ruido. Yo recuerdo cuando era joven. Quería lugares con mucho ruido. Quería ir a la playa y que hubiera gente y ruido y conocer y todo. Ahora busco lo opuesto. No que sea muy consciente. Pero pasa el tiempo y ya no. Es tener paz y armonía. Es el mitote de la cultura tolteca, ¿verdad? Aquí en México usamos esa palabra, un mitote. Todos tenemos un mitote, ese diálogo interno que no nos deja, ¿verdad? Pensamientos y todo. Apaciguarlo, callarlo. La meditación, el arte, estar en un estado creativo es de gran ayuda. Estos 13 días, realmente, si aprendemos a mejorar nuestra comunicación, a pensar bien antes de hablar, utilizar la inteligencia emocional, aprender a guardar silencio, aprender acerca de nuestra dualidad, reconocerla, no negarla, ¿verdad? Podemos tener un gran salto evolutivo. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Es todo. Prestar atención a las palabras. Las palabras crean o destruyen. Y una vez que salen, ya no las regresamos. Presta atención especialmente en tu relación íntima de pareja. Ser asertivos, decir lo que sentimos realmente, expresarnos, sin molestarnos ni ponernos sumisos. Podemos decir lo que queramos, la manera es como lo decimos, pero mucha gente le gusta gritar constantemente. Tranquilo, puedes decir lo que quieras, pero sin molestar ni ponernos sumisos. Y bueno, el tono uno nos marca el propósito. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Muchos lo estamos buscando constantemente, ¿verdad? En todos lados, ¿cuál será de ser algo tan importante que no lo encuentro? Y es lo más simple. Hay varios propósitos en una encarnación. Uno, tu misión es tu pasión, hacer lo que amas. Así de fácil. Vienes a vivir, no a existir. Entonces, hacer lo que te apasiona y la energía del dinero va a llegar. Nunca pensé de niño que iba a hacer lecturas o difundir este conocimiento. Jamás. O sea, te condicionan ingeniero, licenciado, maestro, ta, ta, ta. Esta es la gama. Lo último que me dediqué a la sanación holística, diferentes terapias. Y me gustaba, pero no amaba realmente. Tenía un consultorio, mis pacientes los apoyaban, los apoyábamos, etc. Cuando entré nuevamente en contacto con esta sabiduría ancestral, sabía que era lo que quería hacer, en verdad, porque me ayudó profundamente. Decidí a vivir, salirme de alguna manera de lo que yo considero la ilusión, el maya, la matrix. ¿Cómo nos han condicionado? Ve a la escuela. Seis años aquí de primaria, tres de secundaria, tres de preparatoria, cuatro, cinco de profesional. Y una vez que te condicionan y te casas, tienes un trabajo, tienes hijos y luego vas a trabajar y le vas a dar una compañía casi toda tu vida, te van a jubilar y entonces sí ya vas a tener tiempo para ti y luego ya te mueres. O sea, eso a mí conmigo no encajaba. Decidí salirme, vivir una vida más simple, tener un espacio pequeño, vivirlo más simple, pasar más tiempo en la naturaleza, hacer las cosas que amo. Y llevo diez años compartiendo esta información. Vivo de esto muy sencillamente, pero muy tranquilamente y feliz porque hago lo que amo. Comienza a ser lo que amas, sí se puede. Comienza a reducir tus gastos, hay cosas innecesarias. Comienza a reducir tus sombras, simplificar. Otro propósito, conocer tu dualidad. Conocer tu luz y tu sombra, reconocerlas e integrarlas. Todos tenemos sombras, sería patológico no tenerlas. Pero hay que saber utilizarlas y que no nos utilicen. ¿Conoces tus sombras? No son malas, pero así nos enseñan. Las niñas se tienen que comportar así, no se pueden enojar. Los niños no deben de llorar y todo. Son condicionamiento tras condicionamiento, tras condicionamiento. Y estamos tan condicionados que no nos damos cuenta que hemos sido condicionados. Creemos que tenemos el libre albedrío y realmente no lo ejercemos. Para los mayas no solamente eres responsable de lo que haces, sino lo que permites que te hagan. Si estás en una relación tóxica, abusiva y todo, y te sientes mártir y pobre de mí y todo eso, vas a ser responsable cuando crucemos. Este es el sueño, este es el maya. Sentimos que esta es la realidad, lo sentimos, mira es que se siente, te estoy viendo y todo eso. Es una ilusión holográfica. El plano espiritual es la verdadera vida. Por eso morimos y por eso el alma es eterna, pero esta experiencia es finita. Vive, no existas. Si te gustaría conocer más acerca de las tendencias en tu dualidad de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas con un camino de vida, años de investigación. Video de 35 minutos que puedes ver varias veces compartiendo una plática contigo, una lectura personal grabada que puedes ver varias veces. Solamente retenemos 7 a 10% lo que vimos por primera vez. ¿Cuántas veces has tenido una lectura, algo que te gustó y te acuerdas en el momento y luego, ¿qué dijo? Pero es que como que dijo algo así, aquí lo puedes ver varias veces. Y aparte dos audiolibros maravillosos, uno en Acuerdos Mayas y otro en Chamanismo, que son de gran ayuda en tu camino. Si te interesa, visita astrologiamaya.com o factormaya.com para mayor información. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, salud y sobre todo, entendimiento en su camino. Inla Kesh. Hayon Hunakku. Heba Maya. Ema Ho. Sea la paz de la naturaleza del cosmos en todos y en cada uno.